¿Qué es la operación de Crimea? Para tomar y recuperar Crimea y también para destruir cualquier tipo de conexión que haya desde Rusia hacia Crimea. Parece que la OTAN está dando el visto bueno, Estados Unidos también y lo que se quiere es que Vladimir Putin requiere una especie de estremeción que sea estremecido por ejemplo porque empezó a hacer estas elecciones ilegales y ahora esta es la manera de contestar. Ahora por supuesto se requiere poder tomar Crimea algo que pondrá entonces a Vladimir Putin entre dos opciones o empieza a negociar con Occidente, con los Estados Unidos, con Erdogan, con quien sea o sigue entonces algún tipo de pelea. Esta es una pelea que no va a poder ganar. Muchos analistas dicen que no hay manera de defender a Crimea y que Vladimir Putin está en la peor desventaja del mundo. Por supuesto, para defender a Crimea tienes que estar allí, pero no vas a poder enviar cosas. ¿Cómo vas a hacer? Aparentemente también estarían huyendo varios buques de la flota rusa del Mar Negro y esto lo estarían haciendo para evitar ser destruidos. Parece que vienen ataques múltiples y la inteligencia de los Estados Unidos lo habría conocido con anticipación, pero la inteligencia rusa también tendría información sobre esto. Esto es algo que se ha estado dando desde varias veces y no se sabía realmente si se iba a dar o no, pero cuando el río suena es porque piedras trae y eso es lo que hemos visto ahora. Básicamente con la cantidad de ataques simultáneos que se están dando cerca de buques rusos en el estrecho de Kirch, cerca también del mismo puente de Crimea y también en bases navales de Crimea y por supuesto también en otras bases navales y bases también aéreas que tiene Rusia en Crimea. Todo eso es lo que hay que en este momento realizar. Se sabe pues que hay unos ejercicios que coinciden junto con esto y eso es porque si Ucrania necesita algún tipo de ayuda y necesitan, por ejemplo, una ayuda de refuerzo para mantener, porque no solamente es tomar Crimea, sino mantenerla. Entonces para poder mantenerla van a necesitar la ayuda de los aliados de los Estados Unidos, de la OTAN y parece que los Estados Unidos están a favor de eso, de darle un apoyo para que puedan mantener Crimea. Esto es lo que se ha dicho para las próximas horas que estarían preparando. Por eso se le ha solicitado a todos los rusos que huyeran. Esto generalmente hay muchas alertas y alarmas de esto que ya a veces no se toman mucho en consideración. Hay personas que ya están aprendiendo a vivir con este tipo de guerra, pero lo que sí es importante es que ya sabemos que más de un millón de rusos se han tenido que ir de Crimea y probablemente se tengan que ir un poco más. Ahora esto es una especie de ataque que se estaría dando para poder llegar a la cúspide de lo que sería ya el punto más rojo o sin retorno, el punto sin retorno para que Vladimir Putin sepa muy bien qué es lo que va a hacer. Entonces a la vez se da en estos ejercicios que están tanto en el norte, en el Báltico, en el Mediterráneo, por Alemania también y también acá en el Mar Negro con Rumanía. Polonia, por supuesto, sería uno de los primeros países de la OTAN que entrarían en esto a ayudar para que puedan mantener Crimea los ucranianos y se requiere más adelante entonces una seguridad en el Mar Negro. Pero todo esto no puede hacerse mientras que Crimea pertenezca o que crea pues pertenecer a Rusia. Rusia la ha tomado de manera ilegítima y ahora es hora de que la retome Ucrania. Esto es lo que realmente quieren todos ahora mismo los países de la OTAN y por supuesto que entonces esto podría hacer que también vayan a derrocar a la cúpula militar rusa. Una vez que Vladimir Putin ya no tenga Crimea, esto va a cambiar también todo su perfil, toda su percepción. Se va a dar el mundo cuenta y los rusos también de que Putin no pudo defender Crimea. Es algo que la gente sabe. Putin se va del día al día tratando de hablar con Corea, hablar con China, decir cosas, propagandas rusas, de decir que ellos van a tener otro tipo de armamento, que van a contar con el submarino nuevo de Corea del Norte, por ejemplo, cosas así. Pero esto no es más que un desafío directo que le hacen los rusos a el mundo occidental, el mundo democrático. Ya sabemos que todas las democracias no son buenas, pero la democracia aparentemente es una forma de gobierno que es supuestamente mala, pero es mejor que todas las otras. O sea, las otras son peores, como decía Churchill. Aquí vemos entonces algo que va a ser simbólicamente doloroso para el Kremlin, la pérdida de Crimea, la pérdida de la tenencia de estos buques y las flotas rusas, pues, que están en el Mar Negro. Pero ya eso también va a ser confirmado, va a ser una realidad aterradora para Rusia, pero por supuesto que va a ser también algo muy motivacional para aquellos países que requieren todavía utilizar el Mar Negro para buscar granos ucranianos, hasta para buscar algunos granos rusos. Pero por supuesto que si Rusia se mantiene de esa manera, no se le va a dar tampoco es permiso a ellos para que estén pasando. Pero lo que sí quiere todo el mundo es que la OTAN quiere que esto sea también para Rusia, que ellos puedan también ir allí. Acuérdense que hay muchas muchas empresas que quieren cosas de Rusia de otros países. Van allá a buscar también productos de agricultura, fertilizantes que produce Rusia y la idea es que todo el mundo puede hacerla. Pero qué hace Rusia? Rusia quiere o quería más que nada chantajear al mundo con esto. Así que lo que vemos es que esta larga agonía que hemos visto con la cantidad de buques que no han podido pasar o que tienen miedo de pasar o no. Este ahora esto va a acabar. Por qué? Porque parece que se va a dar lo que muchos estaban pensando que se diera también. Es obvio que para que la guerra de Ucrania con Rusia, pues Rusia con Ucrania se requiere como un punto de inflexión. Este punto sería la toma de Crimea y no solamente es la toma, sino poder mantenerla. Aquí vemos que va a haber, por supuesto, ya hay tropas que han sido alojadas, desalojadas y que han estado desembarcando en diferentes lugares. Y parece que eso es lo que vamos a ver en las próximas horas. Vladimir Putin podría quedar en un estado de shock al ver que hay una rebelión también contra el ejército regular ruso y también de que él estaría viendo cómo se está avecinando su gran colapso. Por qué? Porque el Kremlin se desploma. Toda la Federación Rusa se desploma y siguen enfrentamientos. Además, siguen atacando en la ofensiva y Ucrania sigue tomando más territorio, recuperando más territorio. Pero aquí lo que falta todavía es Crimea. Entonces creemos que también el puente de Kirch va a ser exactamente el punto de ebullición para cualquier cosa que quiera hacer Rusia. Pero ahí va a estar entonces la OTAN que ya están realizando a través de Estados Unidos, Francia, Rumanía y otros países para defender el mar negro. Dígame usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.